Jorge Rodríguez, hablándoles de San Antonio, Texas, aquí enfrente del Centro Migratorio y estamos con un grupo bastante grande de venezolanos. Les queremos preguntar a esta gente cómo, si venían en grupo ellos o cómo llegaron a los Estados Unidos, cómo vinieron. Primeramente, ¿de dónde vienen todos? De Venezuela. ¿Todos vienen de Venezuela? Sí. Todos de Venezuela. ¿Y cuántos se tardaron? ¿Venían juntos ustedes o venían separados? Separados. Separados. Se encontraron en el camino. ¿Y cómo fue el camino? Sí. Por un rudo pasamos la selva del Darío. ¿Y cómo fue de peligroso? Mucho. Mucho es peligroso. A mi hermana lo golpearon, de mañana lo mataron. En México lo querían matar, juro. Si no fuera por mi hermana lo matan. Ahora, ¿ustedes cuando empezaron el viaje, lo empezaron a pie o lo empezaron en autobús o vinieron en avión? ¿Cómo empezaron el viaje? Caminando, en bus. Empezamos por la selva a pie. A pie. Pasamos ríos, pasamos mucha tierra, cosas feas. Y qué hacían cuando necesitaban ayuda, si se enfermaban o si ya necesitaban, si se les acababa, si se les acababa el dinero. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían cuando venían en el... La mayoría de las personas llevaban sus medicamentos por si se enfermaban, pero cuando se acababa ya tenías que tratar de que alguien te regalara medicina o si no en su defecto pedirle a Dios que te sanara para continuar tu camino? Seguir luchando. Y entonces, ¿no había organizaciones de caridad o las... Sí hubo, pero cuando ya llegamos como que en Panamá, o sea, como frontera con Panamá. Ahí sí nos ayudaron, nos dieron ropa, nos dieron comida. No todo. A los que corrieron con la suerte de llegar allá. Pero no sabes quién era, era la... Era una iglesia, la iglesia. Era una iglesia, era una iglesia. Que nadie me ayudó, a mí por lo menos a mí nadie me ayudó. Y... Allá hay muerte, violaciones, atracos, robos. El campamento del abuelo, todo el mundo que salió, que cruzó el tapón de Darien, todo el mundo se enfermó. Ese es un mercader que están negociando. ¿Dónde? El abuelo, el campamento del abuelo, ese es Panamá, entre Colombia y Panamá. Son esos indios y son esos militares que viven a uno, más bien, somos ganados para ellos. Sí. Allá hay violaciones, muertes, de todo. ¿Y qué no van a comer? ¿Qué no van a comer? Zamuro. Zamuro. Zamuro, enfermo, agua del río, diarrea, dolores. Los niños salen todos enfermos, con diarrea, con fiebre, todos. ¿Qué cosa duró? Lo peor que hay en México. ¿Y México? Hemos oído que en México es... Guatemala. ¿Guatemala? Guatemala también. En México, los mismos policías, las autoridades te extorsionaban, te robaban, te pegaban y te quitaran todo el dinero. El poco dinero que uno traía se lo quitaban y lo hacían. Con el permiso que nos daban, igualito nos echaban para atrás. ¿Dónde? En México. En todo el sur de México. En México me robaron, me desnudaron, me levantaron la camisa. El policía quería usar de mí, ajuro, y me quitó todo el dinero. Ese fue en Nava, Nava, San Pedro. ¿Dónde es Monterrey? Monterrey. Monterrey, ¿verdad? Monterrey. Me quedaron todo el dinero, me desnudaron, el policía me quería meter detrás de un carro. Y no hay organizaciones en México, por ejemplo, que les podrían ayudar a nadie. Hasta los mismos servidores públicos tratan mal a los inmigrantes. Los mismos servidores públicos son clasistas, racistas. Ahora, ya que habían, ya que habían llegado, ya que llegaron a la frontera para cruzar, ¿tuvieron que pagar otra vez o nomás pudieron? Sí, todos pagamos, todos pagamos. Yo pagué. ¿Cuánto, cuánto tuvieron que pagar? 350 dólares pagué yo a una coyota. ¿350 para qué? No todos pagan, pero no todos pagan. No todos pagan. No todos pagan. 50, 60 dólares, eso de pedo. No todos pagan. No todos pagan porque hay personas que no pagan. Hay otros que no pagan. ¿Y qué es la diferencia en los que pagan y los que no pagan? Que uno corre con la suerte, mientras que el otro va, digamos, que es más protegido, pues. Exacto. Lo que pasa es que para el hombre es más difícil. Para el hombre es más difícil. El otro corre con la suerte porque uno se ahogó. Hace cuatro días uno se perdió, se ahogó. Ah, sí, sí. Se ahogó en el río. Venezuela no cuenta mucho. Ahora, ya que están aquí, ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer? A arreglar nuestro estatus migratorio. Lo primero es arreglar nuestro estatus migratorio. Y seguido, bueno, por lo menos tratar de emplear y ayudar a las familias que están en Venezuela. Pero, ¿tienen familia aquí a dónde van? Sí, bueno, yo tengo. Algunos tienen, otros tienen conocidos. Tienen conocidos. Tienen conocidos. ¿Y a qué ciudad se van a quedar aquí en Texas o van para otro lugar? Pues nosotros en realidad pues nos vamos para Utah. Para dónde? Todos vamos para Utah. Para Utah, sí. No, Springfield, Chicago, Chicago, Illinois, Springfield. Chicago. A Nueva York. A Nueva York. ¿Ustedes? Ohio. Ohio. Entonces todos van a diferentes, distintos lugares, lugares. Y el vuelo allá, a esos lugares, ¿aquí les van a ayudar o ya? Sí, por un lado sí. ¿Ellos? ¿Ya carga la necesidad se ayuda a estar? ¿Cómo? A nosotros no. ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no hombres son? ¿Están esperando? Estamos esperando. Pero a veces alguna organización nos ayudan. Pero a nosotras gracias a Dios sí nos regalaron pasajes a Tampalos. Les regalaron algo. Los familiares les ayudan bastante aquí en este centro. Por lo menos aquí, gracias a Dios, nos ayudaron con el pasaje para no seguir caminando ni nada de eso. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que lleguen allá, entonces a donde vayan, van a trabajar, ¿qué piensan la escuela? ¿Qué piensan hacer? Primero trabajar, estabilizarnos, ayudar a nuestra familia en Venezuela. Aprender el inglés. Aprender el inglés. No, bueno, ya yo tengo una preparación ya. Yo simplemente lo que necesito es emplearme y descansar por lo menos un buen rato con esa travesía de la selva. Muy bien. No quiero saber nada de eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.